Ya estamos al aire. La conversación, si habrán escuchado, pues fue sobre el sismo que aconteció en esta semana y pues la experiencia, ¿no? Y bueno, buenas tardes, buenas noches, según correspondan los horarios. Y el día de hoy continuamos con nuestro encuentro, el chat. Y el día de hoy tenemos el honor de tener a una invitada, a la doctora Ana Ribor. Y bueno, muchas gracias por su participación, por aceptar nuestra invitación para este encuentro, el cual pues ha sido significativo en cuanto a el uso de la tecnología, ¿no? Que es como el tema general que acontece. Y antes de comenzar con la charla, me gustaría hacer la reseña curricular de la doctora Ana Ribor y ella es doctora y máster por el programa de doctorado sobre sociedad de la información y el conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Y también es licenciada en Sociología por la Universidad de la República Uruguay e investigadora y docente del Departamento de Sociología, donde coordina el grupo Observatic, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología durante el periodo 2017-2019. También ha realizado diversas investigaciones, conferencias y cursos de grado y posgrado en universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales, así como varias publicaciones en temas de inclusión digital, desarrollo humano, informacional, desigualdades digitales y tecnologías digitales en educación. Y bueno, con esta reseña curricular pequeña pero significativa por el tiempo que tenemos para la charla del día de hoy, le damos la cordial bienvenida y el tema con el cual va a abordar el día de hoy refiere a políticas e inclusión digital. Le comento, tendrá usted 40 minutos para hacer su presentación y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y comentarios que se dará a partir del canal chat. Bien, le dejo la cámara y micrófono para que usted pueda hacer uso de ellos. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí presente y en contacto con la gente. Obviamente es medio raro, pero estamos ya acostumbrándonos en estas épocas de pandemia a hablar como al cibrespacio, porque estoy viendo solo a Zaira. Pero bueno, en todo caso, un saludo para todos y todas las personas que nos están acompañando. Voy a intentar mostrar mi presentación. En caso de que no se vea, les voy a pedir a ustedes que lo conecten, ¿verdad? A ver si logro conectar. Bueno, en principio, no sé si ustedes están viendo algo, pero me parece que no. No, todavía no vemos nada. A ver, minuto. Bueno, no estoy viendo dónde está la, digamos, la presentación. Así que ustedes, yo la tengo abierta, la presentación, pero no manejo bien el share screen. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Ahí está. Perfecto. No, no, si por algún motivo no... Entonces, te digo para que tú la pases o la puedo ir pasando yo. Me comenta y yo la voy pasando. Bueno, entonces, un poco lo que se me pedía es esto de tomar el tema de políticas e inclusión digital. Y bueno, me voy a sustentar en eso, en la acumulación que tengo en este grupo de investigación, que es un observatorio de tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad de Montevideo. Es un grupo interdisciplinar, hay politólogos, ingenieros, la mayoría somos sociólogos. Bueno, a raíz de que parte de la fundación partió de mi iniciativa, entonces, bueno, es por dónde... Y entonces nosotros lo que hemos acumulado mucho es en diversas investigaciones, ustedes encuentran esto en la web por Observatic, sobre tecnologías digitales, desigualdades digitales, políticas, tanto en educación como también de inclusión digital en general. En fin, tenemos también trabajos socioeconómicos, más a nivel de políticas. Es un grupo en este momento de 15 personas con distinta formación, intereses pero nucleados en torno a esta motivación, de lo que podríamos denominar la sociedad, la información y el conocimiento, la sociedad red, retomando un poco la definición de Manuel Castells. A ver, entonces, vamos a la próxima, porque... La próxima, ahí está, diapositiva, porque, digo, quiero enmarcar un poco sobre qué contexto es que estamos hablando de políticas para la inclusión digital, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos es este proceso, me gusta pensar esta etapa de la humanidad, digamos, que estamos viviendo en forma crítica, creo, ¿verdad? Porque los cambios también han sido muy abruptos en pocos años de la historia de la humanidad, proporcionalmente se han producido una cantidad de transformaciones en todos los ámbitos, y entonces esto lo podemos caracterizar como un proceso que es un resultado socio-histórico, o sea, de grandes cambios que se iniciaron en la década del 70 en las sociedades industriales, las que en su momento eran ciudades industriales. Es una transformación que se sustenta, es lo que nosotros ahora ya conocemos en plena expansión, que sustenta una economía basada en... es una economía intensiva en conocimiento, ¿sí? Y donde se ha producido un cambio tecnológico profundo, un cambio de paradigma tecnológico, lo que ha permitido esto han sido justamente las famosas TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. Es así que Manuel Castells, que bueno, seguro todos lo conocen, pero es un sociólogo, bueno, que además en este momento es ministro de Educación de España, ha sido con el último gobierno designado, pero es un sociólogo de larga trayectoria que viene de la sociología urbana y que en el 96 sacó esta primera edición de la trilogía de la información, de la era informacional, donde caracteriza esto, muy recostado en lo que son las... la emergencia y la expansión de las TIC. Él era el director justamente del doctorado que yo hice, así que es un poco... que estoy tan embebida en lo que es su teoría. Y un último punto que es fundamental en esto es que en este proceso se acorta la relación entre ciencia y producción, o sea, ahí donde juega el conocimiento. Pero, ¿qué ocurre? Esto, el conocimiento se mercantiliza, o sea, esta relación entre ciencia y producción, el ámbito productivo, digamos, se mercantiliza. Y, o sea, que pasan el conocimiento a tener valor de mercado mismo, ¿no? Y en torno a eso una complejidad de relaciones económicas, de poder, etc. Sí, la próxima. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto va como al centro del sentido de las políticas, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos a la vez que hay una globalización, una expansión de la economía, un aumento de la productividad, un aumento de la comunicación, los flujos de comunicación, son todas las transformaciones que nosotros conocemos, que se han producido en estas décadas, ¿sí? De la humanidad, porque en definitiva es relativamente poco tiempo, ¿no? Que estos cambios se han realizado en forma tan profunda. También se producen en un mundo que es desigual, o sea, es en un mundo que hay muchas desigualdades socioeconómicas, género, étnico. El informe del PNUD, del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, que en el 2001 se fue totalmente orientada a las desigualdades. O sea, le interesó a Naciones Unidas conocer qué había pasado con las desigualdades. O sea, ante este enorme desarrollo tecnológico, ¿qué había pasado con las desigualdades sociales? Y lo que encuentran es que la tecnología, el desarrollo tecnológico, no había eliminado estas desigualdades. De hecho, encuentran que persisten viejas desigualdades, es decir, como la pobreza, perdón, como las desigualdades de ingreso, que aumenta la pobreza, que aumentan otros elementos, y a su vez emerge nuevas, incluso, sí, las tecnologías. Pero, en definitiva, también se habían mantenido o reforzado desigualdades. Entonces, empieza a hablarse, en su momento, antes de esto, ¿no?, cerca de los 90, de la desigualdad específica de esta era, que es justamente la provocada por la emergencia de las tecnologías. O sea, a la vez que las tecnologías son una ventaja, brindan oportunidades, brindan muchos elementos positivos, por decirlo así, para las personas, ¿no?, para el desarrollo humano, el desarrollo personal, también está este tema de que generan nuevas desigualdades. ¿Por qué? Porque no se distribuyen sus beneficios homogeneamente. O sea, no todas las personas, ni todos los grupos, ni todos los países, ni todas las ciudades, ni todas las comunidades, etcétera, 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 ni todas las regiones, acceden a estos beneficios. Por diversas razones, ¿qué es lo que se empieza a investigar en torno a la brecha digital? Que es un concepto que emerge en ese momento. O sea, la brecha digital viene del inglés digital divide, que justamente da cuenta de esa divisoria que hay, que en su momento y al inicio se caracterizó por quienes accedían y quienes no accedían a las tecnologías, las TIC e internet, ¿sí? Esto con los estudios académicos y, bueno, y por la vía, por la vía de los hechos, se fue confirmando que estaba, esta desigualdad nueva estaba en interacción o determinada, en algunos sentidos, por las desigualdades preexistentes, o sea, por el tema económico, de posibilidades de compra, de acceso a la tecnología, desigualdades de carácter cultural y étnico, de género, de utilización verdaderamente de estas tecnologías para lo que las personas decidieran. Bueno, una diversidad de cuestiones. O sea que, en ese momento, en esta revisión, digamos, de la brecha digital, porque no era entonces decir simplemente son quienes tienen conectividad y quienes no, sino que luego se fue encontrando también que aún cuando se accedida, los procesos de apropiación, de uso significativo o no, de aprovechamiento, también eran distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solo tener el dispositivo, tener el acceso, sino también es tener capital cultural, educativo, etcétera, para poder apropiarse y beneficiarse de ese acceso, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, ahí lo que se entendió, que hay una recursividad, digamos, ¿no? Entre las TIC y las desigualdades y la brecha digital esta y la desigualdad digital también. O sea que, de alguna forma, están en interacción, ¿sí? Se retroalimenta. A ver, ahí se puede generar una dinámica perversa, negativa, donde quedo además, no solo tengo exclusión económica, cultural, educativa, de género, sino que además quedo excluida o excluido de las tecnologías, lo cual a su vez me excluye de más posibilidades en la vida, ¿no? Estamos hablando de acceso a educación también, o sea que también las tecnologías facilitan, pero está todo esto entrelazado de esta forma, y en realidad las políticas que empiezan a emerger, ¿no? Cuando aparece, cuando se constatan claramente estas desigualdades, están obviamente las políticas de inclusión digital, que podríamos decir que son como las políticas o las acciones, que son como las políticas o las acciones digitales. Hola, creo que estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Veo que nuestra ponente puede escucharnos. Creo que se compró un poco la imagen, entonces si le es posible a desactivar la cámara para que se concentre todos los recursos dentro de lo que sería el audio. Creo que se salió. Sí, creo que ya la sacó el sistema. Esperemos que regrese. Ya. Ahí está conectando. Puede ser un poco la conectividad, creo. Sí, esperemos que... Sí, hola, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Comentaba que, debido a que parece que hay un poco de problemas con la conectividad, puede apagar la cámara para que todos los recursos se centren en el audio y en la presentación. Entonces, ¿continuamos? Muchas gracias. No sé... ¿Se escucha ahora? Creo que está teniendo fallas con el micrófono. Sí, 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 ya se escucha. Perfecto. Entonces, me estoy moviendo para poder... A ver si me acerco un poco al módem, a ver si no tengo este problema. Está muy bien. A ver si eso ayudó un poquito. Bueno, como les decía, entonces, lo que estaba comentando, de hecho, es que las políticas de inclusión digital justamente aparecen a partir de la constatación de estas desigualdades. O sea, a partir de confirmar de alguna forma que no alcanza con la expansión natural, por decirlo de alguna forma, o la expansión vía el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, por eso nos interesa mucho tener en cuenta esto de la desigualdad digital o de la brecha digital. El tema de la brecha digital da para mucho en el sentido que ha habido mucha discusión y, de hecho, es un término que casi no se usa, ¿verdad?, actualmente. Se ha hablado de primera brecha, de segunda brecha, de tercera brecha, ahora se está hablando más. Yo no voy a ahondar en este momento en este concepto. Pero refiere, digamos, a todos los elementos que se van descubriendo como componentes de la brecha digital, ¿sí? Que, bueno, que tienen que ver con esto, no solo la conectividad y el acceso, sino también las capacidades para aprovechar, qué resultados tiene este aprovechamiento sobre la vida efectivamente de las personas, etcétera. Entonces, un aspecto de las políticas tiene que ver con esto, con la reducción de la desigualdad digital. Con el fin de, bueno, de esto de acceder a las tecnologías, pero también entendiéndolas como una forma de reducir otras desigualdades, o sea, de contribuir a la reducción de otras desigualdades sociales, ¿sí? O socioeconómicas, etcétera. Y, bueno, y aquí, obviamente, hay otro, un segundo elemento que es importante, que es el tema de las tecnologías también, no solo para reducir desigualdades, sino para habilitar o facilitar o dar más oportunidades a las personas. Hoy lo voy a presentar aquí como las posibilidades de desarrollo humano, porque es un concepto que lo hemos trabajado mucho, ¿sí? En un grupo de investigación y aprovecho y les voy a compartir algunos resultados de eso también. Y, bueno, y no solo para el consumo, sino también para la producción de contenido de las personas. Bueno, adelante, así avanzamos. Próxima. ¿Por qué? Entonces, el concepto que les decía, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, porque también las políticas de inclusión van dirigidas o pueden ir dirigidas hacia mejorar la vida de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? O de países o regiones o ciudades. Este concepto de desarrollo humano viene de, heredado es hartamente conocido, es de, lo usa mucho Naciones Unidas, viene del economista Martíacén, y bueno, ha sido ampliamente ya discutido. Y es un concepto que no me voy a meter aquí a profundizar en esto, pero sí hace referencia a, y buscó, digamos, no reducir lo que es el desarrollo humano al crecimiento económico, ¿sí? O sea, pretendió y pretende hasta el día de hoy tomar distancia, digamos, de miradas economicistas de lo que es el desarrollo. Manuel Castells y Pekajímanen ya vienen con esta discusión acerca de, en torno a un esfuerzo de vincular el desarrollo humano con el desarrollo informacional. O sea, con la emergencia de todo este, esta preponderancia, esta centralidad del desarrollo tecnológico, uniendo los dos conceptos. En este, en este, en esto ellos han trabajado, nosotros también hemos participado de una investigación en América Latina sobre el desarrollo humano informacional, buscando algunos, digamos, elementos, a ver si hay distintos modelos de desarrollo humano, o desarrollo humano informacional, distintas formas de articular el desarrollo tecnológico con el desarrollo humano, ¿sí? En América Latina, esto fue un estudio que coordinó el profesor Fernando Calderón, en, del 2015 en adelante, y hay un libro que después les voy a comentar algunos de sus resultados más adelante. Pero bueno, en América Latina esto se viene, hay mucha preocupación de los investigadores, yo allí cito algunos, Orp, Finkelevich, en fin, una cantidad de colegas que vienen también hace tiempo sosteniendo que, que las, el uso de las TIC debe ser, digamos, bueno, ellos plantean muchos elementos y análisis, sobre todo por las particularidades de América Latina, pero hoy quiero traer aquí que ellos plantean la importancia del análisis contextual de las tecnologías, o sea, no es lo mismo la, la introducción al uso de las TIC en la Patagonia del Sur, en Argentina, que en los Andes, en pueblos andinos, rurales, o en la Ciudad de México, ¿sí? Todo esto tiene componente, tiene, implica procesos, y, y también desigualdades activas, digamos, o evidentes presentes, ¿no? por, bueno, por los, las, las cuestiones que ustedes ya se imaginan. Próxima, entonces, diapositiva. Entonces, si hablamos de políticas y estrategias, evidentemente estamos hablando del Estado, ¿no? Y aquí también tenemos una, un elemento central, que es, bueno, qué Estado, para qué políticas, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de una, de una época, de una era, que muchos han caracterizado como neoliberal, porque refiere a la liberación, liberalización absoluta de, de, en todos los planos, o sea, al postulado, ¿sí? Desde el consenso de Washington, de una, de una, de una, un enfoque, o un, que orientó muchas políticas, donde se buscaba reducir el Estado a su mínima expresión, ¿sí? En el entendido que eso permitiría la expansión de las capacidades económicas, de las sociedades, etcétera. Eso se dio conjuntamente con el proceso intensivo de globalización. Ahora, estas políticas expresamente han debilitado mucho el Estado, ¿sí? Lo debilitaron mucho durante épocas, bueno, por la reducción de, de competencias que tenía, ¿no? Menos, menos presupuesto para políticas, en fin, cuestiones que son bastante conocidas, menos incidencia del Estado en la, en regulación, en, en distintos ámbitos, a favor del mercado, ¿no? O sea, los actores privados. Esto coincidió quizá y fortaleció una orientación de la globalización que es la, este, la pérdida de poder del Estado, ¿no? Facilitado justamente por, a su vez por las tecnologías, vamos a decir la verdad, o sea, todo este proceso de globalización, este, digamos, logró por mucho tiempo, creo que esto ahora se ha avanzado un poco más, burlar de alguna forma todas las, las leyes que estaban pensadas para Estados nacionales. Entonces, bueno, aquí, en este punto, es que se dan procesos, este, de pérdida, de incidencia del Estado y sus políticas, por decisiones políticas también, o sea, porque los gobiernos que gobernaban, estaban a cargo de esos Estados, así lo decidían, ¿no? Tampoco es que son cosas que se dan naturalmente, o por, por, por cuestiones inexplicables, no, no, es bien explicable. Sí, pongo así entre, entre, signos de, de pregunta, cambios, porque, no sé si ustedes habrán registrado, pero hay como una reflexión, ahora a raíz de la pandemia, y como esto se ha escapado de las manos, un poco, y las dificultades que han tenido los Estados para afrontar en cada país, y lo que ha significado esto, hay como, bueno, sí, una rediscusión de, si es, si no hay que volver como a, a, a fortalecer los Estados, ¿no? Esto ya estaba ocurriendo en muchos países de América Latina, en esta era post neoliberal, digamos, donde las políticas, estas neoliberales a ultranza habían generado grandes crisis, ¿no? Aquí en el cono sur, la más notoria, significativa y fuerte fue la de Argentina en el 2002, por lo tanto, posteriormente han venido, este, gobiernos que han dado más centralidad a las políticas públicas. Pero bueno, centralmente lo que, lo que es importante en esto, es que a raíz de, 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 de esta cuestión, antes, en el 2002, ya Castells y Jiménez habían hecho una, escribieron un libro sobre, sobre Finlandia, que es bien interesante, y tomaron Finlandia porque Finlandia había mantenido el estado de, de bienestar, a pesar de, cambios importantísimos, a pesar de ingresar claramente en, en la era informacional, ¿sí? Y ser unos países avanzados, con Nokia en su momento, ¿no? Como, como motor de esos cambios, pero no solo, también lo estudian y ven la importancia que le dieron a la educación, al sistema educativo y a la educación pública, fundamentalmente. Y entonces lo que encuentran, Castells y Jiménez en ese estudio del 2002, es que en otros países, encuentran que no necesariamente el desarrollo informacional va, relacionado, genera desigualdades, digamos, ¿no? Ni tampoco que de por sí genera desarrollo humano, sino que todo tiene que ver con las políticas y las estrategias que definen los gobiernos de esos países para conformar distintos modelos de desarrollo. Adelante, a ver la próxima. Entonces, esta es la investigación que le digo, se llama, es un libro, Navegar contra el viento, América Latina en la era informacional, donde allí contribuimos con el, bueno, el trabajo en general, pero con el caso de análisis de Uruguay. Y lo que encontramos es que todas estas transformaciones globales habían hecho, afectado importantemente la capacidad política institucional y de gestión de los países latinoamericanos estudiados. Y quiero compartir con ustedes hoy tres conclusiones de esto. Por un lado, que se constatamos que emergen distintos modelos de combinación de desarrollo humano y desarrollo informacional, ¿sí? Algunos más liberales, ¿no? Como es el cambio en ese momento de, como es el caso de México en ese momento, que lo terminamos de estudiar, el 2016, terminamos la investigación, el 2016 terminamos la investigación, como es el caso de, y distinto al caso de Uruguay, donde, por ejemplo, había una fuerte instalación de un estado que buscaba orientar un poco el desarrollo humano en el país, etcétera, etcétera, las distintas modalidades, Colombia estaba incluido también, bueno, pero lo cierto es que constatamos las distintas combinaciones de estos dos elementos. Por otro lado, también constatamos que las sociedades latinoamericanas cada vez estaban más diferenciadas, más heterogéneas, más fragmentadas, ¿no? Más fragmentadas la sociedad. Y estaba afectando mucho los pocos niveles de integración social. O sea, y esto hacía que, y hace, al día de hoy, creo aún, difícil de la construcción de lo político, o sea, la construcción de políticas y de lo político, de cómo se elaboran las decisiones a nivel del vínculo con los políticos y la comunidad y las personas, ¿no? Muy deteriorado el vínculo. Y también, por último, no, otra tercera gran conclusión y muy importante para esto, es que no se encontraban formas de combinar lo económico y lo social, ¿no? Aceptando como un pluralismo político en algunos, en algunos lugares y la alternancia en los gobiernos, ¿no? En alguna de las experiencias incluso. O sea, también deterioró más como de lo, de la democracia, ¿no? A ver, adelante. Bueno, esto retrotra un poco a la historia, no sé si se ve bien. esto es como una historia de, es un estudio hecho por la CEPAL, allí está la referencia, porque se empezaron a pensar políticas de inclusión, políticas para la social e información, como se decía en su momento, a partir de una cumbre mundial de Naciones Unidas que planteó esto como un tema global, ¿sí? También un poco a partir de las constataciones, esto fue en el 2003, la primera fase, el 2005, la segunda, y en América Latina se vivió toda una década, como allí se ve, hasta el 2015 y aún se siguen, se sigue llevando a cabo, de estos planes de acción de América Latina, o sea, en un intento de hacer esfuerzos regionales para mejorar las condiciones de América Latina en la sociedad de la información. Sí, adelante. Entonces, en este contexto, digamos, es que, que bueno, que emergen distintas reflexiones, ustedes si están interesados en esto, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha producido mucho material, estadísticas, etcétera, pero destacaban un poco en su momento, fíjense, en el 2005, que se había centrado mucho en infraestructura, las políticas de social e información en América Latina, algunos elementos de regulación y algunos otros elementos más que no estaban tan contemplados como miradas más estratégicas para desarrollar el vínculo entre las políticas y el desarrollo. Muchas de las políticas están orientadas, estuvieron orientadas al desarrollo de la reducción de la brecha digital, como yo les decía antes, buscándolo a través de la regulación de las telecomunicaciones, sobre todo para financiar la instalación de servicios. Esto hoy en día ha quedado como muy perimido en el sentido que sí se ha expandido mucho, aunque debemos recordar que aún hay grandes desigualdades en el acceso a internet en América Latina, y después una cantidad de elementos como la importancia de desarrollar conjuntamente la educación, la ciencia, la tecnología, porque si no claramente, el desarrollo económico pierde sentido, el desarrollo tecnológico pierde sentido, ¿verdad? El desarrollo elástico. Y orientadas a las prioridades de desarrollo es otro elemento que se está señalando, o sea que estas políticas tienen que ir en consonancia con lo que el país pretende hacer, hacia dónde se quiere desarrollar, ¿sí? Adelante, a ver, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque si no, y aquí emergen entonces en este contexto las agendas digitales, las agendas digitales, este también es un documento de CEPAL, yo hice una revisión ya hace unos años para mi tesis doctoral, de bueno, de las experiencias de agenda digital, las agendas digitales son como, son intentos de articular las políticas digitales en un país, y ha habido, como ustedes ven ahí, una cantidad de iniciativas en toda América Latina, también por recomendación de la cumbre mundial, y los resultados son relativamente diversos, porque muchas de estas que ustedes ven listados ahí, en realidad sí que se formulaban, pero luego la implementación, o sea, la verdadera ejecución de esos planes ya era un poco más complicado, y como ustedes saben, hay muchas políticas, es característico, sobre todo en nuestro continente, que cambio de gobierno y cambia todo, y es como borrar y empezar de nuevo, digamos, y bueno, las agendas digitales y las políticas digitales, también fueron víctimas de esta dinámica, ¿verdad? Pero, como ustedes ven, ha habido una dinámica relativamente sostenida, e interés de muchos gobiernos por avanzar en esto. Todas estas agendas que aparecen ahí, también tienen enfoques y orientaciones distintas, algunas están más orientadas a construir este modelo de desarrollo humano informacional, que yo les comentaba, y otras tenían un enfoque más orientado al mercado, o sea, a establecer infraestructura para el desarrollo meramente económico, para la instalación de empresas extranjeras o multinacionales, para, digamos, todos tienen, digamos, también enfoques que las orientan distintos, ¿no? algunos más complejos, otros más tecnologicistas, tecnologicistas, o sea, que, por ejemplo, se quedaron un poco con la idea de la mera conectividad, ¿no? Que el tema era el acceso y la conectividad, y bueno, entonces, eso va evolucionando a lo largo de estos años. Sí, la próxima, ¿verdad? lo cual nos lleva, bueno, me gustaría ejemplificar, porque Uruguay es tomado como una referencia en estas políticas hechas en los últimos, en los últimos años, Uruguay también fue bastante precoz, por ejemplo, su primera agenda digital fue en 1999, y luego, este, bueno, sobreviene una gran crisis a partir de lo que les decía hoy, ¿no? Del fracaso un poco de un modelo que había, el impacto de lo de la crisis de Argentina que les dije, y luego recién en 2007 toma, accede al gobierno el Frente Amplio, que es una coalición de centro izquierda, digamos, que, este, que crea, o sea, le da prioridad a esto, porque no tendría por qué haberle dado, digamos, ¿no? Por el mero hecho ser de izquierda, o lo que fuera, no tendría por qué haber estado en su agenda, pero, sí que, fundamentalmente diría, a instancias del presidente Tabaré Vázquez, que era particularmente interesado en, en estos temas, y se desarrollan estas políticas que yo simplemente listé ahí, primero, elemento clave, es esta institucionalidad, ¿verdad? O sea, se crean, AGESIC es la agencia de gestión electrónica del gobierno y sociedad de la información y el conocimiento. La ANI, que está allí, es la agencia nacional de innovación e investigación. Estas dos instituciones se meten enseguida de lleno en esta, en esta área de trabajo, y tenemos algunas particularidades. Nosotros somos un país muy chiquito, pero tenemos, por ejemplo, excepcionalmente a otros países, una empresa estatal de telecomunicaciones, cosa que es casi algo inexistente en el mundo, que permitió también ser un poco motor de estas políticas. Se generaron telecentros en su momento, estos centros MEC, estamos hablando del 2007, donde el acceso era muy bajo en el Uruguay, ¿no? Agendas digitales, el Uruguay ejerció también, puso en práctica, y realmente sí las implementó, esta articulación de todas las iniciativas que ve en el Estado, con varias ediciones de la agenda digital, ahí pongo 2008-2010, 2011-2015, 2016-2020, etcétera. También están en los primeros lugares de gobierno abierto, que es toda la parte de políticas que tienen que ver con lo que tiene que ver con la propia gestión del Estado y del vínculo del Estado con la sociedad. Allí yo puse, entre paréntesis, porque esto también ameritaría una charla en sí, porque esto se pasó de llamar gobierno electrónico, luego gobierno digital, ahora se está hablando de gobierno abierto, e incluye una cantidad enorme de elementos, de temas, es la gestión interna del gobierno, pero es también, como les decía, el vínculo con la sociedad, la participación social, la consideración de la ciudadanía en las tomas de decisiones, en fin, la informatización o la digitalización de los trámites, bueno, hay mucha cosa, ¿no? El CEIBAL, allí que es el programa, también es muy destacado y premiado, que es el One Laptop per Child, no sé si lo ubican, que es un programa de una computadora, un niño, en América, que se ha dado en el mundo, ¿no? Se gesta en el MIT, en el Massachusetts, el Technological Institute, y bueno, y en Uruguay, la forma de implementarlo, se le entregó una computadora a cada niño, de primaria, de secundaria, pero esto ahora, si ustedes ingresan al sitio web, este van a ver que no es, no es la entrega del mero dispositivo, sino que se ha desarrollado enormemente en distintos programas de aprendizaje profundo, de robótica, de formación de profesores, en fin, tiene una complejidad enorme el programa, y ha seguido como explorando, digamos, formas de transformar la educación, y dar capacidades, ¿sí? Que también es, a su vez, es otro gran área interesantísima, y bien compleja, y bien rica para estudiar, ¿viste? Las competencias digitales docentes, las transformaciones a nivel de niños y niñas, y adolescentes, toda la didáctica a este nivel, o sea, hay muchas, muchas áreas importantes, y donde hay un campo de estudio y de acción, muy rico y muy desafiante, ¿no? Y por último les cuento, esto es un rápido pantallazo, Elibirapita, que todas estas políticas que enuncié hasta aquí, verdaderamente redujeron abruptamente la brecha digital de conectividad, creo que contribuyeron también a reducir las desigualdades en las oportunidades, en los usos, pero una, sobre todo a nivel de sectores de la población, una que estaba muy pendiente al 2015, es la mal denominada, diría yo, brecha gris, que es la, es el rezago que experimentan las personas mayores, ¿verdad? en el acceso a tecnologías, entonces se implementó Elibirapita, que es parecido al Seibal, que se le da una tablet con distintos programas, a personas adultas mayores, que tiene usos y un formato adecuado para ellos, sobre todo a las que tienen muy bajos ingresos, pensiones y jubilaciones de muy bajo ingreso, y se le ayuda también con la conexión a internet en el hogar, allí también les dejo la web del programa, para que los que les interesa este tema, puedan, bueno, informarse más, ¿no? Que ya hay estudios, y hay información allí, de hecho nosotros hemos trabajado, es que hay algunas investigaciones y artículos, que también pueden encontrar en la web, bueno, ¿próximo? ¿Cómo voy de tiempo ahí? Bueno, queda poquito. Ok, vamos bien. Voy bien, Zaira, bueno, gracias, ya estoy al final igual, en las últimas, entonces, todo esto, digamos, también plantea, menciono Uruguay en un contexto, para ejemplificar un poco, ¿verdad? Sin entrar en detalle, pero para que ustedes, en todo caso, vieran la potencialidad, las posibilidades, y las áreas de trabajo, y de intervención, o de acción que hay, ¿verdad? Que eventualmente hay otras, y para México, habrán otras, y para otros países de América Latina, serán otras, ¿sí? Recuerden aquello, de bueno, de articularlo, también con las necesidades, y las condiciones de cada país, de cada ciudad, de cada estado, pero quisiera retomar hoy, algunas paradojas, digamos, y dilemas que tenemos, en este contexto, para estas políticas, ¿verdad? Todos estos cambios, y los que he ido mencionando, a lo largo de la conferencia, han colocado, algunas paradojas, algunas paradojas y dilemas, para nuestro continente, ¿verdad? Digamos que, que del estudio, también este, de América Latina, en la era informacional, navegar contra el viento, o sea, ese nombre, navegar contra el viento, no es casual, es una metáfora, de lo que, nosotros también, estamos, constatamos, digamos, de los procesos, en nuestro continente. los mecanismos de cambio, de transformación, y de actuación, de las políticas, están trastocados, ¿sí? O sea, están las tecnologías de por medio, está la fragmentación, de nuestras sociedades, está, también el descreimiento, en el Estado, y los políticos, está, están otros poderes actuando, ¿verdad? Están los intereses económicos, los más evidentes, y a veces los, los que están, los que no son tan evidentes, ¿sí? Todo lo que se llama la economía, negra, o la economía ilegal, si quieren, para no, este, colocar ese, ese adjetivo, como, como este, bueno, toda la especulación, el narcotráfico, todas estas cosas, que, que sabemos bien, que inciden fuertemente, en las dinámicas, y las posibilidades, de nuestras sociedades, entonces, ese, el punto uno, hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo lugar, también hay que reconocer, que es cierto, que estas tecnologías, han, han, y están favoreciendo, hasta el día de hoy, de forma creativa, diversa, el aprovechamiento, para, para los movimientos sociales, ¿no? De todo tipo de características. Aquí tenemos, como, construcciones más colectivas, y, y en búsqueda de, de democratizar, la participación, el vínculo con las políticas, y el Estado, y las transformaciones, a nivel de las comunidades, y los países, y, y a nivel global también, ¿no? Porque hay muchos que actúan, a nivel global, pero también, han emergido otros, eh, movimientos sociales, que, mediante tecnologías digitales, también, eh, destruyen democracia, ¿sí? o sea, o van contra valores, eh, humanos, eh, o sea, que en sí, las tecnologías, son un medio, son mediadores, para distintas acciones, y en muchos casos, este, facilitan, eh, actuaciones, este, que no son, digamos, constructora de, de mejores sociedades, o de, o de desarrollos positivos, para la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, me remito, digamos. ¿Nos quedan tres minutos? Sí, bueno, entonces voy cerrando, bueno, entonces sigo rápidamente. Eh, bueno, emerge así también, la política, la construcción de imagen, y opinión pública, ¿no? Todo lo que es fake news, y digamos, donde prima más, lo valorativo, el enjuiciamiento, que la reflexividad, o el pensamiento crítico, también, esto, las, las, ahora están legitimando, acciones de los políticos, vía las redes, o sea, de repente los políticos, se comunican más vía el Twitter, que vía, este, lo que es, eh, el vínculo directo con la gente, o las acciones de verdad, de política, las políticas de verdad, ¿qué hacen? Y, eh, por eso, lo político, digamos, como que se está manejando, a distintos niveles, ¿no? Lo cual es un desafío enorme, para nuestras democracias, este, por lo tanto, tenemos que repensar, esto de qué, de, de lo importante, de la democracia, la valoración, pero la reconceptualización, o sea, pensar cómo, hacer mejores democracias, y con la ayuda, de estas, de estas políticas, de estas tecnologías, digitales, y que cada vez, a su vez, van cambiando más, y bueno, y dejo por ahí, entonces, muchas gracias, hay una más, donde pueden ver mi mail, ahí está. Ok. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación, de verdad, que, en el canal de Telegram, se han desatado, diversos ejemplos, en el caso de México, particularmente, pero que sí nos llevan a una reflexión, ¿no? Y en este sentido, una pregunta que hace Estela Pérez, dice, ¿la desigualdad digital, podría considerarse como otro indicador de desarrollo, de tal vez una región, un país? Sin dudas, me gustaría prender la cámara, pero tengo miedo, ¿qué dicen? ¿La prendo? ¿Pruebo? Podemos intentarlo. Bueno, espero que no se corte, ¿sí? Así, por lo menos, me pueden ver. Sí, sin duda, sin duda, creo que lo que dice, tiene mucho que ver, o sea, creo que es un elemento central, poder incorporar la desigualdad digital, como un factor que nos permita, primero como un objetivo de las políticas de inclusión digital, reducir las desigualdades digitales, pero también como un medio para reducir otras desigualdades, o sea, las políticas de inclusión digital que tengan como objetivo último reducir, por ejemplo, desigualdades educativas, o desigualdades culturales, o desigualdades sociales, ¿sí? O sea, no como la vieja visión de la brecha digital de conectividad, o sea, que la gente acceda a la tecnología, porque puramente eso no necesariamente contribuye a ningún tipo de mejora de vida de las personas, ni de las comunidades, ni de los países, ni nada. o sea, o sea, es muy importante en los objetivos de estas políticas de inclusión digital eso, y también estar en un contexto de políticas que también estén tirando hacia el mismo lado, para decirlo de alguna forma, o sea, que estén buscando la reducción de la pobreza, la mejora de la educación, ¿sí? Porque entonces esa articulación es más, se potencia, ¿no? Así que sin duda, sí, totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias. Aquí Maribel también en 90, recientemente dice, en México, nuestra directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dio un concepto que llamó la atención, haciendo alusión a la mercantilización de la ciencia, ella lo define como ciencia neoliberal, ¿y usted considera que este término puede describir una realidad de nuestra ciencia actual? Bueno, ahí se va eso para algunos temas que yo no manejo tanto, notoriamente está haciendo referencia a alguna discusión respecto de, sí, podemos vincularlo al concepto que yo planteé al inicio, esto de mercantilización del conocimiento, creo que apagué la cámara sin querer, pero la verdad que necesitaría, no me animo a opinar porque necesitaría conocer bien a qué está haciendo referencia, con ciencia neoliberal o ciencia no sé qué, me gustaría conocer más, voy a buscar después para interiorizarme, porque sin dudas, sin dudas, es muy importante. Sí, de hecho, en el mismo canal comentan sobre, un ejemplo podría ser la privatización al conocimiento que se construye, ¿no? Entonces, o al acceso a los congresos, ¿no? Donde podemos tener un espacio para compartir ese conocimiento. Otra pregunta que hacen en el canal. Te voy a comentar eso, a ver, sí que hay un, cuando hablo de mercantilización del conocimiento, justamente porque el conocimiento tiene un valor en el mercado, y esto tiene impactos, tiene impactos directos sobre los que estamos trabajando en producción de conocimiento, porque muchas veces los que financian estas investigaciones, a nosotros sociólogos no nos pasa mucho, porque lamentablemente el mercado no le interesa, no sé si lamentablemente, pero sí hay muchos, sobre todo lo que es, por ejemplo, bueno, ahora que estamos en pandemia, el tema de las vacunas, las patentes, los laboratorios, entonces, claro, toda la generación del conocimiento termina orientada hacia eso, u otra cuestión son, hablé de las patentes, pero son las revistas internacionales, que empiezan también a tener todo un mercado propio, con estos sistemas nuestros de categorización, y de, que bueno, que hace referencia a esas cosas, que sí, sin duda, o sea, como que la ciencia forma parte de la dinámica de esta mercantil, y sí, eso hay que estar atento, en este sentido, sí, perdón que te interrumpí, pero me entusiasmé después de la pregunta. Eso, eso, eso es muy, es una aportación importante, y lo voy a hilar con el siguiente comentario, bueno, en el Telegram yo les comentaba una frase que escuché en la sociología, que mencionan el efecto Mateo, ¿no? El rico se hace más rico, y el pobre se hace más pobre, ¿no? en este sentido, y aquí también hacen una pregunta respecto a, ¿cómo tener un balance en el desarrollo de ethics, o de ciencia, y al mismo tiempo evitar el abuso de los que ya tienen acceso? Bueno, me gusta, ¿a qué hará referencia con el abuso de los que tienen acceso? Yo creo que lo que está haciendo referencia también es una desigualdad existente, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, las políticas, estas de inclusión, tienden un poco a buscar una, una igualación de oportunidades, pero, pero insisto, las tecnologías, las TIC, son una parte de la realidad, y están en interacción con las demás, entonces, la gente que tiene acceso, no abusa eventualmente, porque tiene acceso a la tecnología, abusa porque tiene mucho otro poder en otros ámbitos, económico, político, o lo que fuera, ¿no? Eso sería una respuesta, si estoy interpretando bien. También podemos hablar de el poder que tienen los conglomerados enormes de empresas que están ahora haciéndose de nuestros datos, ¿no? Que nosotros pensamos que estamos jugando a algo, dando un dato menor, y en realidad estamos alimentando grandes bases de datos, y somos parte como del experimento, por decirlo así, y forma parte del valor de esa empresa, nuestros datos que nosotros voluntariamente los estamos dando. Entonces, ese es otro, otro tema al que hay que estar alerta, porque, bueno, hay una línea de trabajo bien interesante que reclama las TIC, las tecnologías de la información, internet en particular, como derecho, o sea, que es un derecho de las personas, de los ciudadanos, acceder a estas tecnologías, y que no sean dueños de esto que sería algo de la humanidad, un grupo determinado de poder, ¿no? Así es, y bueno, por último, ya para ir cerrando, hay muchas preguntas todavía en el canal, pero lamentablemente el tiempo se nos está agotando, y bueno, una pregunta que hace Adriana Hernández, dice, ¿crees que es posible pensar en la inclusión de las TIC y la educación a distancia como una verdadera posibilidad en este momento? En un mundo tan desigual, sobre todo en América Latina, o será que es únicamente una vía que sigue dejando excluidos, pues a los que siempre lo han estado? Bueno, yo creo que esta situación de pandemia fue como un laboratorio para eso, para que pensemos profundamente eso, porque finalmente lo que emergió, lo que apareció, lo que nos dimos cuenta en muchos países, en el caso de Uruguay vimos que, como habíamos tenido toda esta acumulación de políticas de inclusión digital, y otras, porque el país también redujo la pobreza, por eso quiero ser muy enfática en esto, porque si uno le da una tablet a un niño, pero los docentes tienen horribles salarios, las condiciones son malas de formación, de trabajo en las escuelas, en la familia cada vez son más pobres, o sea, no tiene ni un sentido, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta en este contexto, lo que logran quienes sí tienen, lograron hacer políticas, cuestiones de acceso, y quienes no, y donde efectivamente, como dice, me olvidé el nombre, perdón, que me preguntaba, se refuerzan desigualdades, o sea, lo que hablamos antes, en una situación de adversidad, ¿sí? en vez de tener la posibilidad de sostener el proceso educativo, o al menos el vínculo con la escuela durante meses, finalmente no lo tienen quienes ya están más perjudicados por otros motivos. Entonces, yo creo que esto es una buena pregunta, y es algo para cuestionarse y para pensar de a quién más, porque también esta situación de pandemia, lamentablemente, se debe a la expoliación y el abuso que hemos hecho de la tierra, y todos los recursos que están generando todos estos cambios climáticos, que si no cambiamos eso, también nos vamos a perjudicar a futuro con otras pandemias, ¿verdad? O sea, que es probable que volvamos a este escenario. Definitivamente, este tema da para continuar hablando, charlando, sin embargo, por el tiempo, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Agradezco muchísimo su participación. La invitamos a, si se quiere unir al canal de Telegram, para continuar la discusión que hemos tenido, y bueno, damos paso a la siguiente charla. Muchas gracias, y buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y saludos.